Muy buenas compañeros, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Metal Gear Survive Continuamos en nuestra increíble aventura, una aventura que está siendo muy entretenida pero un poco como con falta de chispa, podríamos decirlo Ya visteis lo que estuvisteis en el vídeo de todo lo que nos ofrece este Metal Gear Survive donde hice un pequeño análisis, tampoco muy profundo sobre el juego que nos ofrecía y que incluía este modo historia, que interesante el modo historia, como dije muy repetitivo, poco fresco, le faltan cosas nuevas prácticamente no tiene argumento y se basa simplemente en ir recogiendo tarjetas en el mapa para metérselas a Virgil y que pueda sincronizar datos para buscar nuevas excavadoras y posibles supervivientes Hoy voy a traer una misión especial que se llama Elontropus que por lo que se ve es una especie de nave espacial que está por ahí estrellada y tenemos que colocar una excavadora para recolectar energía iris de esa zona y poder protegerla o poder traerla aquí, no sé cuál es el objetivo en especial pero tenemos que colocar una excavadora y defenderla y va a ser una misión bastante, bastante complicada y quería traerla aquí al canal a ver si con un poco de suerte conseguimos salir victoriosos, lo tenemos aquí Vamos a ir por allá para verlo Esta va a ser la tercera vez que lo intento porque he estado grabando veces anteriores y a ver si conseguimos hoy subir un vídeo porque me ha estado dando un montón de problemas la capturadora y hoy son de esos días para olvidar estoy teniendo un montón de problemas con la capturadora no me exporta los vídeos que grabo y los dos o tres que exporta se ven muy mal no tengo ni idea se ven, me refiero, buena calidad de vídeo pero se quedan como pillados con muchas ralentizaciones digo, joder tío, pero si ni siquiera estoy streameando no sé, una cosa rarísima me está dando muchos problemas y os pido disculpas a gente si hoy no hay vídeo si yo voy a subir este y estáis viendo este vídeo si no hay vídeo hoy es por eso porque es que la capturadora, he grabado tres vídeos esta mañana y los tres se veían como el culo pero un montón de problemas y luego no me exportan los vídeos vamos, alucinante, vamos y es que no sé, es algo increíble, en serio bueno, vamos a... yo imagino que andan por ahí porque hay piedras vamos a poner... voy a colocar las vallas vale, y esa ahí voy a colocar la excavadora vale, venga, apunta a funcionar quince minutos, tío tengo aquí un mortero que era del punto de extracción que había cogido aquí o sea, que me puede venir bien pero me lo voy a guardar vale, quince minutos bueno, voy a saltar de aquí y voy a establecer una primera defensa por aquí a ver si... vale, ahí ha caído un bombardero que no quiero que para nada se acerque aquí me lo voy a jugar mucho acercándome ahí vale, aquí ha caído otro vale, genial a ver estos a ver estos dónde van vale, ahí y ahora aprovecho vale, estupendo me voy a ir aquí atrás, tío porque si no es que no quiero que se acerque el bombardero, tío me va a reventar la valla y son quince minutos y la necesito, tío quince minutos aquí aguantando necesito las vallas a muerte vale, tío estoy tirando ahí una granada voy a tirar una granada ahí al bombardero ese es que está aquí la... joder, tronco y se queda alucinante, tío y se queda en el hueco bueno, pues voy a romper la valla y ahora pongo otra, tío es que no quiero... si soy un poco manco, tío lo sé, pero es que... no sé, tío, que soy un poco manco a ver si este con un poco de suerte no quieres explotar, eh no, si tenía que reventar la valla si yo sabía que la iba a reventar yo sabía que la tenía que reventar si no, no se quedaba contento es que la de hierro son las buenas, tío porque esas ya ahí me... ahí me pegan vale lo malo van a ser los morteros, tío son unos... unos errantes más fuertes que disparan bombas con un brazo enorme que tienen esas... esas son los... esos son los que me preocupan los morteros, tío si no viene ningún mortero podemos estar aquí sin problemas un buen rato pero como vengan los morteros que van a venir ya te lo aseguro porque cuando he cogido esto había morteros por aquí mira, ahí hay uno unhaj unhou unh 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 Es que encima les joder las vallas, tío, las explosiones. Los desgraciados. Voy a acercarme por ahí a ver si lo puedo matar, tío, por la nada. Porque este tío va a dar mucho por culo. Vale, muerto. Vale, vienen más que sumo los paro con la lanza. Aquí voy a poner estaba de madera, lo que sea. Más que nada para que no entren. Vale. Y por ahí arriba parece que vienen, tío. Pero bueno, me da igual. Aquí si te caen en el suelo, en el suelo los reviento. Me queda una granada que la voy a guardar para el siguiente mortero. Vale, nueve minutos, cincuenta segundos. Uy, chaval, es que es mucho tiempo, tío. Es mucho tiempo. Y más solo, que estoy solo. Veis, aquí se caen en el suelo, pero aquí los revientamos. Tengo que tener la lanza ya, me llame ya. Ya, cuando se me llame la lanza a partir del cincuenta por cinto, tío, ya hace menos daño. Pero bueno, tengo también armas de fuego que me las reservaré para cuando se me ponga la cosa muy complicada. Vale, ahí hay otro mortero. Vale, ahí hay otro mortero. Que está tirando las bombas, pero está andando en la piedra. O sea que de momento no voy a ir a por él. Va, estaba ya, estaba ya reventado. Eso seguro. Vale. Ahí está la valla mellada, tío. Y está el mortero ya disparando ahí. No me ha tirado nada ahí, tío. ¡Le den por culo, cabrones! Hijos de la gran puta. ¡Vamos! 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 Tío, la valla ya también está hecha mierda, tío. Tengo un bombardero no se puede acercar aquí, tío. Es que no quito una mierda, tío. Este arma no quito una mierda. Vale, tengo aquí el revólver, pero... Sin minutos, tío. Estoy ya en la mierda, tío. Estoy deseando ya que acabe. Creo que sí que ahora va siendo hora de coger el mortero y pegarle a ese cabrón. Así que con un poco de suerte, tío, le puedo dar desde aquí. Que va a ser que no. Voy a tirar ahí como un poco a voleo. Es que no le está dando, tío, de todas maneras a la excavadora. Voy a echar un vistazo. Es que hay tres ahí, tío. Pero es que ahí no me puedo acercar, me van a hacer polvo. Pero cuando empiecen a venir los otros... Cuando empiecen a venir los otros, tío, sí que voy a tener problemas. Ahí tienen que usar el mortero. Pero es que la piedra está tapando, tío. Que a la excavadora no le están dando. Cuatro minutos. Pero sé que van a caer más, tío. Si se tirasen así los cuatro minutos... Esos tíos ahí pegando no me importa. Pero es que sé que no va a ser así. Que van a venir los otros. Ahora lo voy a saber. Bueno, los morteros normalmente se quedan ahí y no pasa nada. Pero lo que tengo miedo, tío, es el... Cuando empiecen a caer otra vez. Los otros, ya verás. Pero vais a ver los errantes normales cómo van a caer. Vale, mira, ya están cayendo, ¿veis? Esos son los que me preocupan. Vale, voy a tirar con el mortero. A ver si con un poco de suerte me cargo unos cuantos. Con un poco de suerte, claro. Ah, pues mira tú, se los me los he cargado, ¿eh? He tenido suerte. ¡Suscríbete! Vale, dos minutos Lo tenemos, ¿eh? Podemos tenerlo Vale, se rompe la valla, no me importa Son de esas de madera Si hay más que menos para frenar en la entrada, tío ¿Veis? Se comen los errantes, se comen las bombas Y pues el mortero se me ha dado la vida, ¿eh? Cuando pegan el cañonazo se ha cargado a los que había ahí Vale, bien, bien, bien Perfecto Vale, estupendo, bien Si ellos mismos se están cargando a los errantes Voy a tirar ahí el moro Vale 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 Está la lanza ya Me ya, me ya Vale Vale, 20 segundos, ¿eh? Nuestro Dos Uno Vale Vale, bien Lo conseguimos Vale, genial Oh, chaval Menudo trabajo ha costado, ¿eh? Resulta que esos morteros trabajan a nuestro favor En cierta medida Vale, genial Pues venga, vamos a volver